Yo recuerdo que, no hace mucho, hace siete años más o menos, cuando tenía el cosquilleo de ser o no candidato presidencial en Perú, vino a comer a mi casa el presidente, Alan García. Y en un ambiente muy distendido yo le dije, oye, Alan, ¿y cuánto ganas como presidente? Porque yo creo que si me postulo y gano, y este país es lo bastante loco como para elegirme, el sueldo de presidente, tengo que saber cuánto es el sueldo. Si yo voy a postular a un trabajo, quiero ganar ese trabajo, díganme cuánto me van a pagar. Me dijo, la verdad que no sé, no recuerdo bien. No te preocupes, me dijo, no seas cojudo, hombre, la plata llega sola. La plata llega sola. La frase legendaria, ¿no?